Ah, está la musiquita. Bueno, dos temas, dos buenas noticias. La primera, viste que ayer hablamos de hepatitis C. Bueno, hay una campaña de detección gratuita. En 20 minutos tenés el resultado. Acá tenés una de las direcciones, ¿sí? Hasta el 12 de abril, en el Hospital Arquidich, de 9 a 13. En Avenida Regimiento Patricios, 1941. Patricios, 1941. 1941, Avenida Regimiento Patricios, 1941. Gracias, Cate. De 9 a 13, en 20 minutos tenés el resultado. O en los centros de salud Buena Vida, en la asociación Buena Vida, ahí tenés la posibilidad de tener en 20 minutos el resultado para saber si tenés o no hepatitis C. Esto es muy importante. Y segunda buena noticia. Hay cursos gratis para hacer RCP, reanimación cardiopulmonar. Podés salvarle la vida a la persona que más amas en el mundo. Esto puede salvar vidas. Por eso es importante. Ahí está, en tn.com.alvarasalud. Hacer RCP. Tenemos no solo el artículo, sino también el video. Y tenés la posibilidad de conocer distintos centros donde se practica reanimación cardiopulmonar. Esto es muy importante. Los primeros auxilios. Tenemos que saberlo, tenemos que conocerlo y aprenderlos con H, internalizarlos.